Bienvenidos a un nuevo video del taller de música online. Quienes siguen el canal saben que no acostumbro subir tutoriales enseñando a tocar canciones, pero en este caso el video cumple la función de aplicar los contenidos trabajados en las clases anteriores, ya que esta canción utiliza 5 de los 7 acordes de la tonalidad do mayor, y las opciones que voy a mostrar para tocarlos incluyen también arpegios, que fue la temática de la clase número 4. La canción es Aleluya, de Leonard Cohen, aunque la gente de mi generación quizás esté más familiarizada con las versiones de John Cale o Rufus Wainwright, que son las que musicalizaron la película Shrek. Voy a mostrar tres formas distintas de tocar la canción, en orden creciente de dificultad. Recomiendo practicar las tres opciones siguiendo ese orden. Los acordes que se usan en la primera parte de la canción son Do, La menor, Fa, Sol. Y el primer rasgueo que propongo es muy simple, se toca cada acorde dos veces hacia abajo. En la otra parte de la estrofa, los acordes Fa y Sol se los toca uno. una vez a cada uno. Y en la parte del estribillo a los acordes Fa y La menor se los toca cuatro. Y en la parte del estribillo, cuatro veces. Entonces, toda la estrofa y el estribillo suenan así. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the baffled king composing Hallelujah. Aleluya, 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 Aleluya. La segunda opción utiliza, por supuesto, los mismos acordes. Lo único que varía es que agrego algunos toques más con la mano derecha. Esta canción tiene una división ternaria en el ritmo, lo que significa que se divide y acentúa cada tres pulsos. Lo que propongo es tocar en el pulso uno y el tres con cada acorde de esta manera. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the baffled king composing Hallelujah. 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 Y la última propuesta es la de tocar la canción con arpegios. Primero voy a tocar más lento del arpegio para que lo puedan ver bien. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the baffled king composing Hallelujah. 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 Yo propongo este arpegio pero por supuesto pueden probar con otras variantes, siempre que se respeta la duración de cada acorde y el ritmo de la canción. En todos los ejemplos estoy mostrando una estrofa completa y el estribillo. Esto es porque el resto de la canción utiliza los mismos acordes, es decir, que solo se trata de repetir esto mismo, pero cambiando la letra por la que corresponde en cada momento. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones del canal. El taller de música online está también en Instagram, Twitter y Facebook. Y también puedes colaborar en Patreon para ayudar al crecimiento del canal. Gracias por ver este video y hasta la próxima.